La realidad que vas adentrándote en la música, te apasiona de tal manera que también consigues el respeto del que te rodea. Hoy puedo decir que soy una privilegiada de poder disfrutar de lo que es la música y de todo el beneficio psicológico y la paz interior que te da. Yo siempre lo que hago es crecer con referentes, pero crecer uno mismo y desarrollarse uno mismo, porque así es la manera que emana de ti la música sincera e interior. Cuando empecé en la música, bueno, es cierto, empecé con cuatro añitos, muy pequeña, y en ese momento tampoco uno es consciente de lo que supone en ese momento la música, ni del papel protagonista que va a suponer la música en tu vida. Al principio empiezas jugando con la música, empecé con Paralisa de Tobin y estas cosas, que me emocionaba mucho, pero poco a poco la música se va transformando en algo tan personal que realmente ya cualquier obra es para ti una dicha. De ser un proceso realmente inconsciente, lo que era la música para mí pasó algo realmente consciente, meditado, y bueno, entendí que eso, que la música iba a ser no una profesión, sino una forma de vivir y de sentir. Yo estudié en un colegio religioso y ahí tenía toda la formación posible, es decir, en ese momento dábamos danza, música, pintura, y era una asignatura en ese momento complementaria a la formación de tronco, vamos. Pero, pues eso, al momento que empezó a despertar esa magia que tiene la música, se convirtió ya en una asignatura para mí fundamental en mi vida, y ya empecé a hacerla de manera arreglada, a estudiarlo de manera oficial, es decir, en los conservatorios, y bueno, primero estudié en Namurrio y luego estudié en Orduño, en el colegio también. Y entonces de ahí salía con todo el mundo a las 5 de la tarde y cogía el tren que iba ahí, iba a Bilbao, es decir, para cuando llegaba a casa era a las 9 de las 10 de la noche, así que luego me ponía a hacer lo que todos los niños hacen, los deberes, me ponía a despertar a las 4 de la mañana porque no me daba tiempo y mi padre me lo quitaba, y teníamos unas discusiones. Pero también es cierto que es fundamental el apoyo familiar, es decir, yo lo tuve desde un principio, en ese momento el apoyo de mis padres fue muy, 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 fue determinante, diría yo. Luego ya intentas canalizar dentro de las ramas de la música lo que de alguna manera se identifica más con tu papel interpretativo, ¿y por qué la dirección de orquesta? Pues porque yo entendí que la orquesta para mí era ese conducto en el que yo expresaba todo ese caudal interpretativo. Para mí la orquesta es como la paleta de un pintor, es decir, donde se dan todos los colores acústicos, es decir, la máxima manifestación acústicamente hablando. ¿Qué supuso el papel de la composición dentro de esta decisión de dedicarme profesionalmente a la dirección de orquesta? Pues de forma para que tú puedas entender ese lenguaje que hay detrás de cada sinfonía, puedas analizarlo, que es el primer paso a la hora de estudiar una obra. Es un poco como la formación dentro de los instrumentos, es decir, un director de orquesta, no solamente de estar formado en la parte técnica, sino también en cuanto a lo que es la herramienta propiamente con la que trabaja, la ilustro y viola, pues porque para mí era la parte sólida de la orquesta, es decir, es el colchón más importante de la orquesta, la presencia de las cuerdas. Y el piano es muy fundamental porque tú puedes reducir una sinfonía, la puedes estudiar en un piano lo que es la arquitectura propiamente de ese discurso lógico, que es la música, porque cada compositor, cuando escribía, lo primero que se plantea es qué tema principal voy a desarrollar en torno a. A mí me encanta el estilo, el abanico de la música romántica, es decir, Brahms, Beethoven, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Mahler, Grubner, toda esta batería de compositores, todo este abanico. Es verdad que sin desdeñar los pilares de lo que es la literatura de la música sinfónica. Este es el Valle de Ayala, es una referencia muy importante, personal. Esos montes tan bellos que hay, este monasterio que es parte de tu vida, estos pilares te llenan de paz y de ser venida. Para mí, personalmente, siempre me encanta venir a un entorno tan bello, porque es tu entorno. Una vez que acabé, he tenido la gran suerte de poder contar con diversas ayudas económicas a través de becas. Yo tengo el privilegio de poder ver cómo han trabajado los grandes maestros, como son Sir Colleen Davis o Zubimeta, que son para mí unos referentes. Este periodo para mí fue muy importante, porque estás en la vida real de la orquesta. La incorporación al mundo laboral en esta profesión no es nada fácil. Y de hecho, no hay ningún organismo que aglutine o de alguna manera que canalice al joven director que está hacia esa parte real, que es ya la laboral. Por lo tanto, cada carrera se desarrolla muchas veces de forma individual. Y en este caso, es un buen agente, el que de alguna manera quiere trabajar contigo. Y a partir de ahí comienzas una carrera. Es muy difícil explicar con palabras lo que supone el primer concierto, porque es una mezcla de miedos, de sueños hechos realidades, de sentirte tú sola ya como responsable absoluta de ese concierto. Un concierto que es, como digo yo, pones en marcha una máquina y que ya no la puedes parar. Cada concierto hay que conquistarlo. Y como digo, hay demás, la música es algo que nace, crece, se desarrolla y muere en ese mismo momento. Es decir, desaparece. Por lo tanto, al día siguiente es otro nuevo público, otra nueva orquesta, otro nuevo auditorio que hay que conquistar. El hecho de trabajar con muchas orquestas te da una visión importante de lo que es la música. Te ayuda además, incluso personalmente, a ser mucho más oriente. Pero también es cierto que a mí me encantaría ser titular de una orquesta. Realmente el trabajo de un director de orquesta es bastante desconocido. No solo consiste en el momento del concierto, sino que hay una gran preparación previa a lo que es el concierto. Yo creo que la música, como elemento educativo, como asignatura educativa, es fundamental. Es decir, para mí la música desarrolla los dos hemisferios del cerebro de manera absolutamente ágil. ¡Gracias!